El pasado jueves 15 de octubre en Bogotá se realizó el lanzamiento del videoclip La Paz tiene Nombre de Mujer, con participación de Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia y el cantante Julio Nava. Bueno, estaba haciendo el lanzamiento oficial del video La Paz tiene Nombre de Mujer, un video que tiene dos motivos principales. El primero, hacer un reconocimiento a todo lo que han tenido que sufrir nuestras mujeres colombianas en el marco del conflicto, la persecución de los grupos armados, la destrucción de los hogares, la violencia sexual, pero también y como mensaje de futuro, un reconocimiento a todo lo que las mujeres tienen que dar en la construcción de paz en Colombia. Son ellas las que por su papel de dadoras de vida están más lejos del sentimiento de venganza y por ende quieren acabar la guerra y empezar a reconstruir un mundo mejor para sus hijos, sus nietos y las nuevas generaciones. Uno de los propósitos centrales de esa política de derechos humanos es garantizar los derechos de la población víctima del conflicto. Por esa razón nosotros desarrollamos una labor de coordinación con la unidad de víctimas, con la unidad de restitución de tierras, con las demás entidades del Estado que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a la Población Víctima. Hacemos parte también del SNARIB. De suerte que para nosotros todo este esfuerzo que se está desarrollando para empoderar a las mujeres víctimas en el liderazgo que desarrollan con el universo de la población víctima es muy importante y nosotros estamos en todo el empeño y en toda la voluntad para fortalecer este esfuerzo que lidera la subdirección de participación de la unidad de víctimas. La campaña pretende visibilizar el papel de la mujer colombiana, en especial de las mujeres víctimas en el proceso de reconstrucción de sociedades totalmente acabadas por el conflicto armado. La Paz Tiene Nombre de Mujer es una campaña muy acorde a todo el trabajo que hemos hecho en estos territorios, a todo ese gran amor que tenemos nosotras las mujeres, a ese empeño, esa labor, esa sensibilidad. Yo me quito el sombrero realmente con todo lo que es la demostración de valor y de coraje de aguantar todas las humillaciones que han tenido. Yo las felicito por ese ejemplo que están dando en nuestro país. Ojalá nosotras, las mujeres que no hemos sufrido estas angustias tan horribles, podamos seguir el ejemplo de lo que nos están enseñando todas estas mujeres hoy en día. Tenemos que seguirla y tenemos que gritar todas que viva la paz y que vivan nuestras mujeres que se han enfrentado a todos los dolores y a todas las humillaciones que han sido víctimas. Este es un reconocimiento a las mujeres y su lucha en el marco del conflicto armado interno en Colombia. Reconstruir un mundo mejor para nuestros hijos. Este es el mensaje que nos dejan estas mujeres, madres, ejemplo para nuestro país.